¿No te ha pasado que todavía no llegas ni a fin de mes o a fin de quincena y ya te acabaste todo el dinero? ¿O también no te ha pasado que mientras más ganas, más gastas? Entonces, si te han pasado estas dos cosas, esto quiere decir que tienes una mentalidad de pobreza. Tus hábitos te siguen manteniendo pobre, porque recuerda que el tener riqueza no se trata de cuánto ganas, sino cuánto conservas. Hay muchas personas en el mundo que gastan más de lo que ganan y tienen hipotecada hasta la vida. Pero bueno, vamos a empezar con los 5 hábitos que te mantienen pobre. Número 1. No registrar ni controlar tus gastos. Para saber cuando una persona está enferma, el médico tiene que saber sus síntomas. Entonces, para saber que una persona tiene mentalidad de pobre, hay que analizar sus gastos. Empieza llevando una lista de todo lo que gastas por quincena o por mes, de preferencia que sea por mes. Después, sumas gastos iguales, ya sea café con café, renta de la casa, todo lo sumas y ve el total de cada cosa que gastas. Después, veremos qué gastos son innecesarios y podemos eliminar. Por ejemplo, esa comidita cara con los amigos los fines de semana, eso se puede eliminar durante un tiempo. Después que nos normalicemos con los pagos o con los gastos, podemos seguir con la misma vida. Pero alto aquí, no te estoy pidiendo que te limites o vivas a puro pan y agua durante toda tu vida. Muchas personas criticaron eso de controlar los gastos hormiga, pero no se trata de vivir como pobre o de vivir de la manera más austera del mundo. Pero bueno, analicemos, ¿cuántos años llevas batallando que no te alcanza el dinero? Uno, dos, tres años, cinco años o toda la vida. Entonces, aquí hay un problema. Si no nos ponemos con manos a la obra y no sacrificamos simplemente un año de nuestras vidas, no podremos mejorar como personas ni mejorar nuestros ingresos. Simplemente sacrificando un año, podemos hacer mucho. En un año podemos ahorrar el suficiente dinero para poner un negocio o para liquidar nuestras deudas que nos están comiendo poco a poco. Pero si no haces esto, seguirás sufriendo toda tu vida. Y ahora sí, llegará un momento en que comerás puro pan y agua. Así que no te estoy pidiendo que te limites a lujos, simplemente que haya un tiempo para eso. Recuerda cuántos años has pasado batallando con tu dinero. Entonces, si no te alcanza el dinero, es tiempo de poner manos a la obra. Estamos cometiendo un error y hay que analizarlo. Número 2. No resistir a la tentación. Una vez escribí una frase en una imagen de Instagram, donde decía En un mundo consumista, la tentación es el primer producto. Aquí es donde tenemos que aprender a decir que no. Si tú piensas que estás comprando algo por decisión propia, déjame decirte que no. Jürgen Klarik explica que todo lo que compramos es porque ya se nos ha inculcado en la mente. Se nos ha programado con publicidad, publicidad no agresiva, pero muy sugestiva. ¿O por qué razón compras un iPhone de mil dólares? Simplemente por parecer que tienes un estatus alto. Déjenme confirmarles algo. Sí o sí pasa que cuando una persona compra un iPhone, al tomarse la primera foto, no utiliza la cámara frontal. Utiliza la cámara normal para tomársela frente a un espejo. ¿Y con qué motivo? Con que se vea el iPhone también. Que muestre que tiene el poder adquisitivo, entre comillas, para poderse comprar un lujo, un estatus, un estatus que al que posiblemente él no pertenece, que lo debe o que posiblemente se lo compraron sus padres. A esto le llamamos la tentación. La tentación a pertenecer a un grupo de personas que creen que tienen dinero. Siendo que los verdaderos celulares de lujo no son los iPhones, pero ellos se sienten los más ricos del mundo. Entonces aquí en el hábito 2 hay que aprender a decir que no. Esperarse 24 horas y ver qué podemos hacer con ese dinero. Antes de seguir con los puntos, te invitamos a darle me gusta a la página de Los Nuevos Ricos. Una página que les quiere brindar asesoría de manera gratuita, con el fin de inculcar una manera diferente de pensar, de pensar sobre el dinero y de manejarlo. Tendremos cursos y asesoría de manera gratuita a cualquier persona. Asesoría sobre sus negocios, asesoría o ideas sobre inversiones, todo lo que les pueda ayudar. Así que darle me gusta a la página de Los Nuevos Ricos. Número 3. Utilizas tu tiempo libre para ocio. ¿Sabías que pasas entre 1 y 4 horas frente a tu celular en Facebook, en Instagram, en YouTube? Ahora pongámoslo así. ¿Qué pasaría si invirtieras una de esas 4 horas en leer un libro? Esa sería una buena inversión a tu cerebro. Y sería una mejor inversión si fuera un libro acerca de riqueza, de libertad financiera, etc. Sabemos que en el mundo una de las mejores inversiones es el conocimiento. Pero en realidad Facebook, con esos videos de Ubuntu, de Babadoon, no te aporta nada bueno. No es información, no es conocimiento, simplemente es entretenimiento. Número 4. No planificar tus gastos. No sé si les ha pasado, creo que sí, que a veces reciben una fuerte cantidad de dinero. Y en menos de una semana ya se lo gastaron todo. Exactamente por eso, porque como no tienes claro en tu mente en qué puedes gastarlo, la primera cosa que se te atraviese el producto, lo vas a comprar. Si no escribes en un papel detalladamente en qué vas a gastar todo el dinero, es posible que al tenerlo, lo gastes en cualquier cosa. En cosas innecesarias, cosas que no tenías ni en cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Debido a la sensación de abundancia. Como sientes que no tienes obligaciones porque no te las has estipulado, sientes que tienes dinero para gastar libremente. Pero no, el dinero nunca es libre. El dinero siempre tiene que ir a parar a algún lugar. Y si no para de una manera correcta, ya sea en un ahorro o en una inversión, va a ir a parar en un producto de consumo. Número 5 Todo, todo, todo en este mundo, todo con tu vida va a salir mal. Pero espera un momento, no te estoy diciendo que te llenes de negatividad y que pienses que todo va a salir mal y atraigas la pobreza a tu vida. Si no, que hay que estar preparados. Hay una frase que dice que la fortuna favorece a los preparados. Entonces hay que estar preparados con un fondo de emergencia. Es lo primero que tienes que hacer. Juntar lo antes posible mil dólares en tu cuenta de ahorro. En algún lugar que lo puedas retirar en caso de una emergencia. Lo primero que tienes que hacer es juntar mil dólares, sea como sea, pidiendo prestado o no, ¿ok? Y ponerlos en una cuenta de ahorro o donde los puedas sacar en caso de una emergencia. ¿Por qué te digo esto? Como sabemos, nosotros no controlamos al mundo, ni las cosas que pasan. Ya sea que se descomponga el carro, ya sea que se enferme alguno de nuestros familiares, será una emergencia. Y en dado de no contar con un fondo de emergencia, tendremos que recurrir a un préstamo. Y sabemos que en esos tiempos de emergencia, todo se empieza a complicar. Sucede una cosa, tras otra, tras otra. Y esto va a llevar a que si pides un préstamo, en los siguientes tres meses la vas a pasar muy mal. Porque en esos meses todo se complica y no vas a tener para pagar el préstamo. Lo que va a recurrir a que te aumente los intereses y la deuda sea más. Esto es totalmente necesario. Así que lo primero que tienes que hacer es crear un fondo de emergencia, aunque sean mil dólares. Mientras más grande el fondo de emergencia es mucho mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. También nos encanta que compartan el video, que llegue a más personas y más personas se acerquen a este movimiento. Recuerda, comparte este video. Las personas egoístas no crecen, no triunfan y nunca, nunca serán ricas.